Ya estamos enlazados con Francisco Liñán del Gaddillo, que nos tiene el reporte de lo ocurrido allá en la frontera norte de Coahuila, específicamente en Piedras Negras. Buenas noches, Francisco Liñán. Buenas noches, Sergio. La sucursal ubicada en la colonia de las Fuentes, ahora en la avenida Colegio Militar, ya presentaron una denuncia por daños y también por amenazas. Ante esto, la fiscalía trata de identificarla. Hasta este momento no ha sido aún confirmado el nombre de esta mujer que se hizo pasar y armó tremendos afarrantos ahí en esta sucursal bancaria. Y que debido a ella ya circulan también decenas de memes con su fotografía y aspectos chuscos, pero que sin duda también pueden ser peligrosas este tipo de situaciones dentro de una institución como un banco. Con otra información, Sergio, hoy hubo operativos contra el tráfico de inmigrantes del ejército en dos hechos por separado. Lograron detectar más de 140 extranjeros que sin documentos permanecían aquí en Tiedras Negras. El primer caso ocurrió en la carretera ribereña en una brecha que va al río Bravo, al norte de Tiedras Negras, entre los ejidos El Moral y El Sentinela. Ahí se han reconociado cinco vehículos detenidos, cinco presentos polleros y más de 40 extranjeros que se dirigían al río Bravo para cruzar hacia Estados Unidos. Más tarde, después de mediodía, sobre la calle Jalisco, en la colonia Roma, un domicilio que funcionaba como una cosa de seguridad, fueron detenidos más de 100 migrantes. Ahí se ha observado también la presencia de elementos de la Instituto Nacional de Migración, así como de otras notificaciones federales que ayudaron en este operativo. Son más de 140 los que fueron detenidos y que serán deportados en los próximos días de aquí de Tiedras Negras. En otras notificaciones, hace poco más de un mes y medio fue atacado un hombre en la colonia Lomas de Santiago, en el norte de la ciudad de Tiedras Negras, y murió por este ataque de cinco perros de la raza Pitbull. Luego de que las autoridades, tanto de control animal como de la Fiscalía Determinada, que ya estaba cerrado el caso, se decidió el sacrificio de los cinco animales y otros dos también que eran propiedad del domicilio, de la gente que vivían en el domicilio en donde habitaban estos canes. Los autoridades de salud informaron que los perros no tenían ningún tipo de vacuna, que tampoco tenían un cuidado adecuado por la situación y seguían su sacrificio, porque además eran muy bravos, los perros no tenían un destino, no pueden tener un destino diferente, dado que estaban acostumbrados a la violencia del doctor Héctor Chapa, el director del Centro de Militar Animal, confirmó el día de hoy que finalmente pueden sacrificar estos canes y su propietario pagó una indemnización a la familia de la víctima. Buenas noches, Sergio. Muchísimas gracias, Francisco Liñán. Nos saludamos el próximo lunes. Buen fin de semana para ti. Buenas noches, buen fin de semana.